Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 46. Reencuentro. Tumpen una amplia y lujosa sala que servía como despacho del rey, un sonido se escuchó desde la puerta como si alguien tocara, aunque era más como si fuera pateada. ¿Mmm? Alduin emitió un sonido de molestía y frunció el ceño, obviamente fue una falta de respeto tocar la puerta de manera tan salvaje. Pero antes de que Alduin pueda siquiera preguntar de quién se trata, la puerta se abrió abruptamente sin que pueda decirle una palabra. ¿Padre? ¿Qué haces aquí? Deteniendo el molesto papeleo diario, Alduin levantó la mirada hacia la puerta molesto, luego se sorprendió al ver a Virrion entrar. Frunciendo el ceño a los guardias que sudaban profusamente en la puerta, Alduin no tuvo más remedio que ignorar este comportamiento sin escrúpulos ya que se trataba de su propio padre. ¿Por qué tienes tanta prisa? Luego de que los guardias cerraran las puertas adecuadamente, Virrion y Alduin habían tomado asiento y hablaron de manera más informal. Estoy aquí para hablar del joven elfo que salvó a Tessia. ¿Descubriste algo? Alduin se interesó de inmediato, podía intuir que su padre había tomado la iniciativa de poner a prueba a ese elfo, así que pensó que había obtenido alguna información importante. Sí y no, a pesar de haber luchado contra él y haber experimentado de primera mano su fuerza, solo me ha generado más preguntas, cada movimiento que él hacía solo creaba una nueva incógnita. Virrion sacó su pizpa y la miró fijamente mientras recordaba su pelea anterior. ¿Luchaste contra él y aún no sabes nada? ¿Es eso siquiera posible? Alduin no podía creerlo, es inevitable mostrar tus técnicas más fuertes cuando luchas contra alguien más poderoso que tú, es imposible que ese joven haya peleado contra Virrion y que no demuestre un aproximado de su fuerza máxima. Por supuesto que vi algunas cosas interesantes, pero ese chico es como un pozo sin fondo lleno de misterios, cuando piensas que lo has visto todo, te sumerges un poco más y te das cuenta que todo lo anterior fue solo la punta del iceberg. Virrion suspiró y negó con la cabeza, realmente tenía ganas de ponerlo a prueba y obligarlo a usar todo su poder. ¿De qué estás hablando? Alduin frunció un poco el ceño, no estaba enojado, sino que estaba un poco ansioso, ¿qué demonios fue lo que experimentó su padre para hablar así de ese joven? Yo perdí. Virrion no lo ocultó, a pesar de haber cambiado el final de la pelea antes, tampoco es un estúpido arrogante, es consciente de que perdió bajo las reglas de un duelo. ¿Qué? Alduin abrió los ojos con incredulidad, la frase yo perdí no parecían ser palabras que saldrían de la boca de su padre, ¿perdió? ¿Uno de los magos más poderosos de las tres razas? ¿Qué? Alduin se levantó de su asiento apresuradamente cuando reaccionó, su padre perdió en un combate contra ese joven elfo. ¿Qué clase de sueño estúpido es ese? Aunque es cierto que no usé ni el 20% de mi fuerza, no puedo usar eso como excusa, una derrota es una derrota, además, ese tipo tampoco debería estar dándolo todo. Virrion explicó mientras aún analizaba en su mente la pelea contra Link. Debí haberlo imaginado. Alduin se sentó nuevamente y estuvo más tranquilo, estaba seguro de que Virrion no se esforzó al máximo, si lo hiciera todos en el castillo lo habrían notado, además de que los daños colaterales serían demasiado grandes. A pesar de esto, Alduin no paraba de pensar en ese joven elfo misterioso, que haya podido derrotar a Virrion, que es un experto, demuestra lo fuerte que es. Ya deberías saber por qué estoy aquí. Virrion miró a Alduin con una mirada seria, era casi como si sus ojos dejaran claras sus intenciones, y obviamente Alduin lo entendió. ¿Debería alistarlo como un guardia real? Alduin y Virrion se miraron fijamente. La jerarquía entre las tres razas no podía ser más simple, no se juzga a la posición en el continente, tampoco el número de la población o su calidad de vida, el reino más importante es sin duda el más fuerte. Es por eso que en este momento se mantiene un equilibrio de poder entre los tres reinos, debido a los portadores de los anillos otorgados por las deidades, en teoría, los que en el futuro serán llamados las lanzas del continente, los tres reinos están en igualdad de posiciones ya que cada uno posee dos lanzas a su favor. Si una de las tres razas perdiera una de las dos lanzas del reino, entonces su posición disminuirá inevitablemente. Las lanzas juegan un papel disuasivo similar a las armas nucleares de un país moderno, pero en caso de una guerra, las tropas fuertes también juegan un papel importante, sobre todo los magos expertos como Virrion. Cuantos más magos expertos tengas, mejor será tu posición, aunque solo aumenta una milésima si se compara con el poder disuasivo de las lanzas, pueden jugar un papel decisivo en una situación importante. Lo que quiero decir es que no debemos dejar escapar un talento como él, no me importa la posición que quieras darle, porque de igual manera estoy planeando entrenarlo. Virrion dijo con una pequeña sonrisa. ¿Eh? ¿Quieres decir y? Así es, quiero descubrir más sobre el talento de ese joven, así que quiero tomarlo como mi discípulo. Virrion dijo acariciando su barbilla. Por otro lado, Alduin tenía la boca un poco abierta y miró a su padre como si no lo reconociera. Jai, haz lo que quieras. Alduin solo suspiró al final, después de todo, la posición de ser discípulo de Virrion no es para nada simple, incluso debería tener un reconocimiento incluso mayor que el de un guardia real, ser entrenado por el anterior rey que es uno de los magos más poderosos de las tres razas, sin duda es una posición que muchas personas quisieran tener. No solo se obtendrá fama en todo el continente, sino que puedes hacerte fuerte con el entrenamiento de un experto. Pero aún así, ¿conoces algún método útil para entrenar lo que no sea a base de golpes? O más importante, ¿siquiera conoces el origen de esos ataques extraños que usa? Je, esa también es una de las razones por la que estoy aquí. Con un intercambio de miradas, Alduin y Virrion se entendieron el uno al otro casi de inmediato, como una conexión mental de padre-hijo. ¿Quieres que me encargue de exponer todas sus habilidades, o me equivoco? Alduin cerró los ojos, se cubrió el rostro con una mano y negó levemente con la cabeza, no en señal de negativa, sino como si dijera, lo sabía, o tal vez, solo quieres usar a tu hijo. Por otro lado, Virrion sonrió levemente y tenía una expresión de sabiduría un poco orgullosa, como si dijera, esto es para mejorar las fuerzas de Elenoir, todo por el bien del reino. Convertirlo en mi discípulo no es suficiente, un talento como él debe ser atado a nosotros por un deber, una responsabilidad que lo obligue a actuar en caso de ser necesario, y ser un guardia real además de mi discípulo es lo mejor. Con estas palabras, Alduin entendió de inmediato las intenciones de su padre, a pesar de que estaba hablando como si fuera un sabio consejero del rey haciendo sugerencias para mejorar Elenoir, este anciano solo quería poner a prueba a ese joven elfo para descubrir más sobre sus habilidades, siendo consciente de esto Alduin solo suspiró y se recostó en su asiento, porque en cierto sentido Virrion tenía razón. Para verificar si es digno de la posición de guardia real, debemos poner a prueba sus habilidades, es eso lo que quieres decir. Alduin apoyó su rostro contra su mano derecha, su postura relajada seguía siendo imponente rodeándolo con un aura digna de un rey. A pesar de esto Alduin no parecía indispuesto a colaborar, sino todo lo contrario, estaba totalmente de acuerdo con esta propuesta de Virrion, no solo porque quería a un talentoso elfo como ese entre sus tropas, también porque tenía mucha curiosidad sobre las habilidades que había mostrado antes, ponerlo a prueba para exponer su poder misterioso y a la vez obtener ese poder para fortalecer sus fuerzas y hagámoslo. Alduin sonrió levemente, estaba realmente feliz de tener a alguien sabio como Virrion a su lado, sin embargo, su expresión volvió a ser seria casi de inmediato y expresó algunas dudas sobre esto. ¿No es seguro si aceptará, cómo pretendes convencerlo? Esa es otra de las razones por las que estoy aquí. Virrion dijo como si hubiera pensado en esto desde antes. En caso de que se niegue, podemos ofrecer perdonar su comportamiento anterior. Con eso en mente, Alduin y Virrion sonrieron como si llegaran a un acuerdo. Obtener un soldado como ese a cambio de perdonar una pequeña falta de respeto involuntaria, sin duda es una gran ganancia, o eso es lo que pensó Alduin. A diferencia de él, Virrion sonrió porque su hijo aceptó sin conocer algo importante, y eso es el hecho de que Link puede comunicarse a la perfección, por lo que lo anterior no fue una simple falta de respeto involuntaria. Si Alduin lo supiera las cosas serían diferentes, incluso es posible que Link sea apresado, pero Virrion hace esto para evitar problemas y rencores entre Link y Alduin, pero una vez que Link esté bajo su tutela sin duda debe enseñarle a respetar. Esta vez fue perdonado por ser el salvador de la princesa, pero si actúa de esa manera frente a los reyes de otros países no tendrá la misma suerte. Luego de dejar los preparativos a Alduin, Virrion se retiró y estaba listo para buscar su próximo objetivo de prueba. Por cierto, ¿encontraste algo sobre él? Virrion se detuvo en camino a la puerta y se giró. Aún tengo gente investigando, pero no han encontrado nada, ni padres, ni familia, ningún rastro por el momento. Alduin respondió. Ya veo. Virrion dijo unas vagas palabras y continuó su camino. ¿Es posible que haya nacido fuera del bosque? Por otro lado, Link fue guiado por la sirvienta hasta dar con la hermana de Raya, Raquel, le expresó su intención luego de una breve presentación y ésta quedó estupefacta de inmediato. No entiendo, ¿por qué desea el señor Link visitar a mi hermano? Para que una persona que nunca habías visto llegue de repente y quiera visitar a tu familia, obviamente es una situación demasiado extraña. Raquel tenía una expresión de dudas, sus manos temblaban y sus ojos nunca mantuvieron el contacto visual con los de Link por más de un segundo, pero, parecía muy nerviosa. Quería negarse a llevar un desconocido a conocer a su pequeño hermano, no se negó de inmediato solo por la identidad de la persona frente a ella. Los rumores se extienden rápidamente, el hecho de que la princesa Tessia había desaparecido causó una gran conmoción en el castillo, fue una verdadera alegría para todos verla regresar sana y salva el día de hoy. La noticia se difundió de inmediato, un joven elfo y un niño humano la habían rescatado de ser vendida como esclava, y ese joven elfo estaba pidiendo conocer a su pequeño hermano ahora, era una situación inimaginable. ¿Es una petición tan extraña? Arsolo se dejó llevar y quiso encontrarse con Raya nuevamente, pero no había pensado que su petición podría verse como algo extraño por otras personas. ¿Tu hermano quiere ser un mago, no? Para evitar que lo sigan tratando como alguien extraño, Ars fue directamente al punto y sorprendió a Raquel. ¿Eh? ¿Cómo lo sabe el señor Link? Raquel quedó aturdida por un momento por la sorpresa, su hermano pequeño no sale mucho de casa y no mucha gente lo conoce, solo ella sabe que su hermano quiere ser un gran mago en el futuro. Eso no importa, lo importante es que quiero enseñar magia a tu hermano. Aunque bueno, no es que Ars sea realmente un mago, pero tiene sus propios métodos para usar magia, ¿no? ¿Qué? Raquel se sorprendió una vez más, sería difícil para su hermano aprender magia luego de despertar su núcleo, pero si tenía a un mago competente como su maestro entonces sería muy diferente. ¿Lo dice en serio? Los ojos de Raquel se humedecieron solo de imaginarlo. Claro, pero primero necesito que dejes de llorar y me lleves allí. Viendo como esta chica estaba a punto de llorar, Ars se rascó la cabeza sintiéndose un poco extraño. Había olvidado que las personas de este mundo reaccionan así en este tipo de situaciones, que un mago se ofrezca a enseñar a alguien sin experiencia es una gran ganancia, como si un viejo multimillonario se ofreciera a tomar como su heredero a un niño huérfano, es de esa clase de cosas que cambian tu vida por completo dando un giro al destino de 180 grados. ¿Eh? ¿Ahora? Así es, guía el camino. Ya no tenía nada que hacer aquí de todos modos, dejaría el cetro de hielo a raya primero y luego intentará algunas cosas en este mundo. ¿Eh? Pero mi hermano aún no ha despertado su núcleo de maná. Eso no importa. Pe pero no puedo oírme sin permiso. Se lo explicaré al anciano Virión después, así que no te preocupes. Uy Raquel quedó sin palabras al escuchar como Lind mencionaba al antiguo rey Virión sin ningún honorífico. Así, rápidamente fue guiada por Ar todo el camino. Señor, por aquí no es la salida del castillo. ¿Siempre te preocupas por las cosas menos importantes? A Ar no le importó tal cosa, no planeaba ir a la salida del castillo y ser detenido por los guardias al intentar salir con una criada, sería demasiado problemático tener que explicar las cosas, así que se dirigió al pasillo exterior donde peleó contra Virión antes. Le dije que este no era el camino a la salida, pero, ¿qué pasó aquí? Nada importante, solo una pelea de entrenamiento. Mientras Ar decía esto, sacó un escudo de la nada y lo tiró al suelo. Ven, nuestro carruaje está listo. ¿Qué? De principio a fin, Raquel no entendió nada, ¿por qué vinieron a este lugar y no a la salida? ¿De qué pelea estaba hablando? Además, ¿de dónde sacó ese escudo? ¿Dónde se supone que está el carruaje? Antes de que Raquel pudiera reaccionar, Ar saltó sobre el escudo y usó la tabla Sheikah para lanzar magnesis, ¿eh? ¿Eh? Pasó del aturdimiento a la incredulidad y luego a la sorpresa viendo cómo Ar comenzaba a volar en un escudo. Increíble. Así que volar también es posible con magia. Vamos, sube tú también. Luego de mostrar brevemente su método de vuelo, Ar aterrizó frente a Raquel y le extendió una mano. ¿Está seguro? El espacio es muy pequeño y como el escudo apenas tenía espacio para una persona, cuando Raquel subió nerviosa estaba cara a cara con Link, a solo unos centímetros, tan cerca que era posible incluso sentir sus respiraciones. La cara de Raquel se sonrojó, solo hizo contacto visual por medio segundo y agachó su cabeza, nunca había estado tan cerca de un hombre, y la apariencia de Link dio un golpe crítico directo en su corazón joven sin experiencia. Por otro lado, a Ar no le importó, aunque fue extraño estar tan cerca con una desconocida, le dio la espalda para evitar la situación incómoda casi de inmediato. Sostente, serán muy peligrosos si te caes. Un, bueno. Raquel abrazó a Link, para este momento incluso sus largas orejas estaban rojas. Maldita sea, esto es muy cliché. Ar sintió un escalofrío al vivir una escena que vio tantas veces que no podía ni imaginar, estaba un poco avergonzado, pero tampoco tenía ningún sentimiento por la hermana de Rala. A. Debería encontrar un transporte más grande para este tipo de situaciones sin más preámbulos, lanzó Magnesis sobre el escudo y se elevó lentamente. A. Viendo como se alejaba del suelo cada vez más, Raquel dejó de ser tímida y abrazó a Link con más fuerza, pegando su rostro contra su espalda. No tengas miedo, aún tienes que dirigir el camino. A. Es cierto, ve por ahí. Raquel abrazó a Link con el brazo izquierdo y apuntó en una dirección con el brazo derecho. Miren. Ah, ¿qué es eso? ¿Es un pájaro? Los elfos señalaban hacia el cielo sorprendidos, algo que nunca habían visto se paseaba por el aire, un escudo que vuela sobre el que andan dos personas. Mamá, mira, algo viene del cielo. Uh, es un mago. ¿Qué, qué magia puede hacer volar un escudo? Después de unos cinco minutos, habían llegado a un lugar con casas construidas en los costados de los enormes árboles, obviamente su llegada llamó la atención de los elfos que los vieron, tal cosa como un escudo volador no es algo normal ni para este mundo mágico. Link, con la armadura ancestral sin casco, y Raquel con el uniforme de sirvienta, se convirtieron en el centro de atención y todos tenían sus miradas clavadas en ellos. ¿Qué magia fue esa? ¿No es esa una criada del castillo real? ¿Quién es ese joven? La gente comenzó a murmurar mientras les dirigían miradas para nada disimuladas. ¿Vives aquí? Ar guardó el escudo en el inventario, habían aterrizado en un puente de lianas que conecta las casas construidas en el árbol. Así es, por favor espere un momento. Raquel dejó de prestar atención a las miradas furtivas de los elfos, entró en una casa construida dentro de un agujero del árbol y cerró la puerta hecha de ramas secas. ¿Eh? ¿Raquel? SSHHIAR pudo escuchar algunos susurros desde dentro, mientras esperaba, sacó la tabla Sheikai y usó la runa estado, sacó algunas cosas del inventario y las lanzó dentro del pedestal. ¿Eh? Un mago. Raquel le explicó la situación al aturdido Raya, además de organizar la casa que parecía organizada desde el inicio. Lo lamento si lo hice esperar demasiado. Poco después, Raquel abrió la puerta e invitó al inca a pasar. No es así. Como persona del mundo moderno, Ar entendió el sentimiento de Raquel al querer organizar antes de dar la bienvenida a un invitado, así que no le importó. Bienvenido, señor mago. Tan pronto como entró, pudo ver a Raya parado no muy lejos haciendo una reverencia. No hace falta que seas tan formal, puedes llamarme Link. Ar sonrió y se acercó. La casa estaba un poco a oscuras, a pesar de ser un hueco dentro de un árbol no hubo problemas en la separación de habitaciones, aunque bueno, todo estaba en el mismo lugar sin separaciones en primer lugar. Había una mesa con fruta y dos sillas en el centro, una cama en el lado derecho y una despensa de comida en la izquierda. ¿Quieres ser un gran mago, no? ¿Eh? Raya apenas levantó la cabeza con timidez antes de recibir esta pregunta y quedar aturdido. A diferencia de antes, sus ojos aún no habían perdido su brillo y su expresión estaba llena de vida. Yo, quiero ser fuerte como los magos de las historias que cuenta mi hermana. Raya miró a Link, con cada palabra se volvía aún más firme. Entonces usa esto. Ar sonrió aún más por la convicción de Raya, era bueno ver que el niño estaba lleno sueños ahora. Entrando al inventario, Ar sacó algo de la nada y se lo extendió a Raya. ¿Eh? ¿Una piedra? Viendo la piedra con un extraño brillo que el mago había sacado de la nada, Raya quedó atónito nuevamente. Capítulo 47. ¿Núcleo de bestia mágica? ¿Una piedra? Raya se sorprendió al ver como Link sacaba algo de la nada, pero quedó desconcertado por el objeto en cuestión. Era una piedra de aspecto extraño, con una forma redonda perfecta, de un color marrón oscuro, de no ser por un grabado brillante en su centro cualquiera pensaría que se trata de un trozo de mierda. ¿Uh? ¿Eso, eso es sí? Luego de retroceder un poco asqueada debido a la apariencia de esa cosa, Raquel dio un vistazo más profundo y se sorprendió. ¿MMM? ¿Sabes qué es esto? Ar no esperaba que alguien de este mundo pudiera llegar a reconocer esta piedra, así que miró a Raquel con sorpresa e interés. Lo que Ar sacó del inventario es una piedra de runa, o más específicamente, una piedra que contiene la runa de habilidad de un Octorok, una molesta criatura perteneciente al mundo de Hyrule que lanza bolas de tierra desde su boca. Hace mucho tiempo que pudo haber obtenido esta runa, pero no completó el porcentaje de obtención ya que no quería este poder para sí mismo. Anteriormente Ar quería obsequiar a Raya el cetro glacial, pero ver a Arthur transformado en una estatua de hielo lo hizo cambiar de opinión, luego de pensar en algo que le permita a Raya usar magia sin despertar su núcleo se le ocurrió esto, entregar una runa de habilidad. El mismo no tiene tal cosa como un núcleo de maná y aún así puede usar habilidades mágicas, todo es gracias a las runas de habilidades. La cuestión es que nunca ha intentado que otra persona use una runa de habilidad, pero cree que debería ser posible para otros usarlas, la razón es simple, las runas de habilidades provienen del sistema que obtuvo del mundo solo leveling. Aunque Sun Jinuo nunca obsequió una de las runas que obtuvo a otra persona, obviamente porque eran escasas y difíciles de obtener, otras personas sí que le ofrecieron una runa, específicamente, la runa que se obtuvo luego de matar a Kamish, el dragón del caos que podía destruir el mundo. Ciertamente, las runas en solo leveling son un misterio, Jinuo podía obtener los poderes de esas piedras fácilmente por el sistema, pero en la historia nunca se muestra como otros cazadores pueden consumirlas, lo mismo pasa con Ar, una vez que toma la runa de habilidad saldrá la notificación emergente preguntando si desea aprender la habilidad, pero desconoce si Rayau u otras personas pueden verla. Siendo algo tan misterioso incluso para él, la reacción anormal de Raquel despertó su curiosidad. Creo que eso es un núcleo de una bestia mágica, aunque no estoy segura ya que nunca he visto uno en persona. Raquel respondió con dudas mientras audizaba su visión. ¿Un núcleo de bestia mágica? Esta respuesta tomó a Ar por sorpresa, pensó que Raquel podría identificar esto como un artefacto o algo similar, pero no se le había ocurrido tal cosa. Aunque y pensándolo bien, de hecho las runas de habilidades tienen un efecto similar al de los núcleos de bestias mágicas, ambos objetos permiten a las personas obtener habilidades de bestias, aunque la forma de obtención es distinta así como las habilidades y también su forma de activación, si lo vemos de una manera muy simple y resumida, ambos objetos pueden ser vistos como iguales. Esto hizo que Ar reflexione por unos segundos, si otorgaba la runa a Rayail realmente lograba obtener la habilidad, antes no tenía ninguna forma de explicarlo, pero ahora es diferente. Si realmente funciona, entonces podría hacer pasar runas de habilidades como si se tratarán de núcleos de este mundo en el futuro, pero, ¿qué le hizo a Raquel pensar eso? Este era el punto más importante, ¿cómo pueden distinguir las personas de este mundo entre una piedra común o un núcleo de bestia mágica? ¿Qué te hace pensar que esto es un núcleo de bestias y nunca has visto uno? Tan pronto como preguntó esto, la respuesta de Raquel no tardó en llegar. Es por el maná que percibo, aunque nunca he visto un núcleo de bestia mágica, puedo percibir un maná extraño de esa cosa en tu mano, es diferente al maná que siento de los guardias en el castillo, es un maná alborotado y que emana salvajemente. Mientras hablaba, Raquel no quitó sus ojos del llamado núcleo de bestia, si bien no ha entrenado sus sentidos ni purificado su núcleo de maná, aún puede percibir el maná y distinguirlo con esfuerzo. Así que es por eso Arlo entendió, aunque no puede percibir el maná ya que no es un mago, lo que dijo Raquel no era difícil de entender siempre que conozcas algo sobre la magia. Ahora que sabe esto es mucho más fácil para él, puede dar esta runa de habilidad a los magos de este mundo y ver si ellos son capaces de utilizarlas, si es así y Ar dio un vistazo a Raya, recordó la ambición de este niño de convertirse en un gran mago y sonrió. Si las personas de este mundo pueden usar runas de habilidades como yo, entonces haré realidad el sueño de este niño. Ar ya había leído la historia original y nunca escuchó sobre Raya o su hermana, eso quiere decir que este niño nunca cumplió su sueño o su nombre no fue reconocido en el mundo por alguna razón, pero ahora puede cambiar eso. Raya, este es un núcleo de una bestia mágica, si usas esto, tu fuerza aumentará y definitivamente tendrás la oportunidad de convertirte en un gran mago. En serio. Raya se emocionó de inmediato y miró la runa de habilidad con ojos brillantes llenos expectativas, esto era obvio, es como si un niño que quiere ser astronauta recibe un boleto para ir a la estación espacial, no se detuvo a pensar en cómo era posible obtener esto, solo soñó con el resultado. Señor Link, ¿está seguro de esto? Raquel se alegró de que su hermano pequeño recibiera un regalo como este de un mago, sin embargo, también es su deber como hermana mayor preocuparse por el bienestar de su pequeño hermano que aún desconoce muchas cosas sobre el mundo. Según tengo entendido, puede llegar a ser muy peligroso para un mago intentar absorber los poderes de la bestia dejados en el núcleo, sin mencionar, un núcleo de bestia es algo muy caro, ¿realmente regalará algo como eso a Raya? Raquel estaba muy preocupada y comenzó a dudar de las intenciones de Link, sin embargo, a Arna le preocupaban esas cosas, sabe que el mayor peligro de los núcleos de bestia es que el mago debe luchar contra la voluntad de la bestia para obtener su habilidad. La cuestión es, luego de que pensó en regalar a Raya una runa de habilidad, lo siguiente fue elegir un monstruo cuya habilidad no ponga en peligro a Raya, aunque tiene muchas partes de monstruos en su inventario, el primero que eligió fue el Octorock, si bien el efecto de su habilidad debe ser el mismo que en el juego, desconoce si tiene que comer tierra para poder lanzarla o si es diferente. Volviendo al tema, el Octorock no es una criatura peligrosa, se especializa en lanzar tierra comprimida desde la distancia y es bastante miedoso, no se atreverá a mostrarse cuando alguien está cerca, y más importante, puede ser asesinado de un solo golpe, así que Raya no estará en peligro siempre que no se quede petrificado sin hacer nada. Sobre todo, esta es una runa de habilidad y no un núcleo de bestia, por lo que no hay necesidad de preocuparse por ser atacado por la voluntad de un Octorock o algo así, y si algo realmente sale mal, puede usar la ocarina para arreglarlo. Pensando en esto, Ar intentó calmar las preocupaciones de Raquel con unas simples palabras. No necesitas preocuparte, ya he suprimido la voluntad de la bestia, la golpeé tan fuerte que debe estar traumatizada, incluso Raya ahora puede asustarla y obtener sus habilidades. Raquel quedó atónita, ¿era eso realmente posible? Es imposible que una simple sirvienta como ella lo sepa de todos modos. Señor Link, usted es un mago increíble. Raya no sabía nada sobre el mundo, pero al escuchar que un mago golpeó a una bestia hasta el punto en que incluso un niño puede asustarla, obviamente se emocionó. Entonces, si uso esto ahora, ¿me convertiré en un mago? Raya preguntó casi saltando de alegría. ¿Eh? Raquel reaccionó finalmente al escuchar esa pregunta de su hermano menor, luego dijo. Eso no es posible, solo las personas con un núcleo de maná pueden usar un núcleo de bestia, si quieres usar esto, debes esperar tu despertar. La explicación de Raquel es lógica, es imposible para alguien sin un núcleo de maná consumir un núcleo de bestia mágica, así como es imposible respirar sin sistema respiratorio para una persona. Ya veo. La alegría se esfumó del rostro de Raya tan pronto como escuchó eso, fue un cambio tan drástico como pasar de 100 kilómetros por hora a cero en un instante. Aún así no te cuesta nada intentarlo. Ar dijo luego de detenerse a reflexionar sobre las palabras de Raquel por un momento. ¿Eh? Ambos dijeron al unísono con confusión, luego Raquel quedó incrédula mientras Raya se alegraba nuevamente. ¿Quiere decir que aún puedo usar esto? Raya preguntó con entusiasmo. Así es, aún deberías intentarlo antes de dar por hecho que no funcionará, y qué más da si no funciona, al menos lo intentaste. Ar dijo una palabras motivadoras, La negativa de Raquel despertó su curiosidad, ¿Qué pasa si no sólo los magos de este mundo pueden usar las runas de habilidades, sino que también las personas comunes? Antes no le había dado demasiada importancia, porque antes sólo pensó en esto como una runa de habilidad, pero este viaje lo hizo cambiar su punto de vista, ahora estas runas pueden ser consideradas como núcleos de bestias mágicas, tal como dijo Raquel, las personas comunes no pueden usar los núcleos de bestias, pero si existe la posibilidad de usar las runas de habilidades y entonces todo el sentido actual de este mundo puede cambiar. Así como los tíos no magos de Arthur lloraron de alegría cuando este último ayudó a su hija a despertar un núcleo, cosa que nunca creyeron posible, Ar no se imagina cuánto se atreverían a pagar las personas con dinero para obtener al menos un poco de magia. Ya que este mundo lo acepta como un elfo, Ar ya planeaba establecerse aquí para vivir en su tiempo libre, entonces, no está mal pensar en algunas maneras de ganar dinero, y estas runas de habilidades pueden convertirse en su principal fuente de ingresos. Raya abrió los ojos casi como si las palabras de Ar fueran una revelación, guardando esas palabras en su interior, asintió y tomó la runa de habilidad en la mano que Ar le extendía. Espera, ¿está esto realmente bien? Raquel se apresuró a detener a Raya con preocupación, aunque dijo que es imposible para una persona común usar un núcleo de bestia, no sabía lo que pasaría si alguien sin miedo a la muerte lo intentaba. Raquel, ya lo he decidido, me convertiré en un gran mago y te protegeré. Raya dijo con una mirada seria, pensando en volverse más fuerte, se llenó de convicción y apretó la runa de habilidad inconscientemente. Antes de que Raquel pudiera hacer algo, pudo ver como el grabado en el núcleo de bestia brillaba, entonces, lo que sucedió después la hizo detenerse repentinamente con incredulidad. Incluso Raya se sorprendió, el núcleo de bestia en su mano se rompió en mil pedazos, al siguiente instante, todos los trozos se convirtieron en rayos de luz que volaron alrededor de su brazo y se apresuraron a colarse en su pecho. Capítulo 48. Prueba de evaluación. Parte 1. Esta escena no pasó desapercibida ante los ojos de Ar, quien también estaba algo sorprendido por esto, porque lo que ocurrió era muy parecido a cuando el progreso de una runa se completa, un montón de rayos de luz salen desde el pedestal y forman la runa de habilidad, es solo que ahora es lo contrario, la runa de habilidad se desmoronó y todas las piezas que la conformaban se convirtieron en luz y desaparecieron en el cuerpo de Raya. ¿Sigue funcionando una runa incluso luego de hacerse pedazos? ¿El poder de la runa se desvaneció? Ar no estaba seguro, ni siquiera puede decir el por qué ocurrió esto. Raya, ¿estás bien? Raquel se apresuró a comprobar el estado de Raya de inmediato, al verlo allí aturdido, tuvo el presentimiento de que algo podía haber salido mal, pero Raya reaccionó cuando su hermana lo agitó con las manos en sus hombros. Estoy bien. Raya dijo y miró a Ar con extrañeza, porque no podía sentir ningún aumento de fuerza, en cambio, pensaba que había roto el núcleo de bestia accidentalmente. Señor Link, lo siento, solo lo apreté un poco, pero se rompió de repente, Raya dijo pareciendo muy triste y arrepentido. Tanto Ar como Raquel quedaron estupefactos por sus propias razones, para Raquel, era increíble que su hermano menor rompiera un núcleo de bestia mágica luego de apretarlo un poco, ¿con qué clase de fuerza debes apretar para romper algo tan mágico y caro? Por otro lado, Ar no podía creer que las runas de habilidades fueran tan frágiles como para romperse luego de ser apretadas por un niño. Pero obviamente vio que los rayos de luz se apresuraban hacia el cuerpo de Raya, entonces Ar tuvo una suposición, quizás no se haya roto, sino que Raya podría haber descubierto el método de activación de las runas usadas por los cazadores en el mundo de solo leveling. Era solo una hipótesis, y la única manera de comprobarlo es preguntando directamente a Raya. No tienes que disculparte, creo que de hecho fuiste capaz de usar el núcleo, ¿no sientes nada extraño? Así que no lo destruí. Raya volvió a estar feliz, mucho más al escuchar que ya había usado el núcleo de la bestia mágica, lo que quiere decir que debería haberse vuelto más fuerte. ¿Qué deberías sentir? Preguntó Raya con curiosidad. ¿Algo como un poder nuevo fluyendo dentro de ti? ¿Un sexto sentido que nunca antes habías sentido? Art quiso explicar a Raya cómo se sentía tener una habilidad, pero era algo muy extraño, es como si quisiera enseñar a otros a respirar, es algo que sabe hacer desde que nació, pero si alguien le pide instrucciones sobre cómo hacerlo, se dará cuenta de lo difícil que es. Ahora que usted lo dice, cuando esas luces desaparecieron sentí algo extraño en mi pecho. ¿Algo extraño? ¿Puedes describir ese sentimiento? Ard y Raya se embarcaron en la búsqueda del conocimiento intentando descubrir si la runa de habilidad se había usado con éxito, por otro lado, Raquel los miró a ambos con los ojos bien abiertos. ¿No se rompió el núcleo de bestia, sino que mi hermano lo absorbió? Le resultaba imposible creer eso, principalmente porque Raya no ha despertado su núcleo, lo que quiere decir que no puede absorber ni manifestar maná, ¿Cómo es posible para un cuerpo sin maná enfrentar la voluntad de una bestia y consumir su núcleo? Incluso si Raya ya hubiera despertado, le costaría creer que alguien sin experiencia pueda usar un núcleo de bestia con tanta facilidad, porque todo ocurrió en solo unos segundos. ¿Es posible que el señor Link haya golpeado tan fuerte a la bestia que realmente tuvo miedo de Raya, que es solo un niño? No, aunque fuera cierto, Raya no podría usar el núcleo de bestia para fortalecerse. Raquel no podía entenderlo, así que negó todas posibilidades de que eso fuera cierto, pero entonces, ¿Qué pasó con el núcleo de bestia? Sin poder llegar a una conclusión, todo lo que pudo hacer fue observar desde un lado con un montón de preguntas. MMM, siento, muchas ganas de eructar. ¿Qué? Raquel y Ar pusieron los ojos en blanco ante tan inesperada respuesta, pero Raya no se detuvo ahí. Es como si tuviera un gran eructo atorado en mi pecho. Mientras decía esto, instintivamente quiso dejarlo salir, y en ese momento, el pecho de Raya comenzó a inflarse, retrajo su cabeza y cubrió su boca como si intentara aguantarlo. Raya, no lo dejes salir ahora, es de mala educación eructar frente a los demás. Mientras Raquel se preocupaba por la educación de su hermano, Ar notó que el pecho de Raya estaba anormalmente inflado, tanto que incluso sobresalió sobre la túnica de tela comúnmente usada por los elfos. No puedo más. Raya dijo unas palabras entre dientes con dificultad, entonces. Ah. Puck. Swash. Raya pareció eructar, pero solo lanzó una bola de tierra tan grande como su cabeza. Bam. La bola de tierra golpeó la puerta y la envió a volar. Raquel quedó estupefacta, incapaz de creer lo que acaban de ver sus ojos, por otro lado, Ar sonrió y se alegró al confirmar su suposición, la runa de habilidad había funcionado. ¿Eh? Raya miró la puerta rota y la deó la cabeza confundido, pensando en lo que había ocurrido en segundos, parecía que había lanzado algo cuando eructó. Clap 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 lo hiciste, Raya, consumiste el núcleo de bestia. Ar aplaudió y parecía extremadamente feliz, esto demuestra que las runas de habilidades pueden ser utilizadas incluso por personas comunes, esto es un gran descubrimiento. En serio. Raya miró a Ar con ojos brillantes. Así es, acabas de usar las habilidades mágicas de la bestia justo ahora. Increíble, eso quiere decir que me he convertido en mago. Raya saltó de alegría y rió mientras gritaba cosas como, así se siente la magia. A un lado, Raquel se limitó a observar con incredulidad, un niño que ni siquiera ha despertado su núcleo de maná ha consumido el núcleo de una bestia mágica, y no solo eso, sino que lanzó magia muy fácilmente, sin haber tomado instrucciones antes y sin ningún entrenamiento, entrenamiento en toda su vida. ¿Cómo cómo es eso posible? Raquel murmuró viendo a Raya como si estuviera presenciando algo inaudito, más allá de lo insólito. Con su percepción del maná pudo notar algo que hizo todo lo ocurrido mucho más imposible de creer a pesar de haberlo visto con sus propios ojos, porque no pudo percibir maná en el cuerpo de Raya, como una persona común, pero lo vio lanzar un ataque mágico hace unos momentos, ¿cómo es posible que alguien sin maná lance un ataque mágico? Escuchando el murmullo de Raquel, Tar también sintió curiosidad, ¿cómo hizo Raya para usar la runa de habilidad? Esto era lo más importante ya que él mismo no lo sabe. Aunque Raya dijo que apretó la runa de habilidad, es imposible saber si algo más influyó en el éxito de este asunto, sabe que todo lo que ve no es necesariamente tan simple, porque las personas de este mundo pueden despertar un núcleo de maná y convertirse en magos, es posible que la runa haya reaccionado a algo dentro del cuerpo de Raya o algo así. Ahora que la runa fue utilizada con éxito debería concentrarse en investigar sobre el método de activación específico, y preguntar a Raya era la manera más fácil. ¿Hiciste algo para absorber el núcleo de bestia? Ar preguntó un poco precipitadamente, pero a Raya no le importó y respondió a un entusiasmado. Solo lo apreté, por un momento pensé que lo había roto, ¿es realmente tan simple como eso? Obviamente tenía muchas dudas, aunque no descarta la idea de que sea así, le parece tan simple que incluso se siente extraño, siendo las cosas así, pensó en poner a prueba este método más tarde para comprobarlo él mismo. Con una pregunta menos, era hora de pasar a la siguiente más importante, ¿qué consume Raya para activar la habilidad? ¿También utiliza resistencia física? ¿O es algo más? ¿Te sientes más cansado luego de lanzar esa magia? Cuando Ar hizo esta pregunta, Raya dijo que se sentía más cansado, pero no estaba claro, no es como que pueda medir su resistencia física como Ar. Pensando en esto, Ar tuvo la idea de poner a prueba la resistencia de Raya, si se cansa luego de activar la habilidad algunas veces significa que consume resistencia física, pero no sabe cuántas bolas de tierra debe lanzar para eso ya que desconoce la descripción de la habilidad. Con todo esto, Ar pensó que lo mejor sería llevarse a Raya consigo a otro lado, porque no podría hacer pruebas en esta casa sin destrozar todo, mientras más tiempo pueda estar observando lo mejor, el pequeño mencionó antes que sentía muchas ganas de eructar luego de consumir la runa de habilidad, por lo que es posible que tenga algunos efectos secundarios imprevistos o algo así. Entonces, ¿dónde debería ir? Jeje, maestro, usted es increíble. Poco después, se pudo ver a Ar volando sobre un escudo, detrás de él estaba Raquel abrazándolo con la mirada perdida, aún no podía creer todo lo que estaba viviendo, y en la espalda de ella estaba Raya muy asombrado. Antes su barbilla casi cae al suelo y casi se le salen los ojos cuando vio a Ar comenzar a volar sobre el escudo, hay que decir que este niño parece ser un verdadero amante de la magia, aunque suele ser muy tranquilo y tímido, es muy audaz cuando hay magia de por medio, a tal punto de que incluso pidió a Lin que se convierta en su maestro. Je, esto no es nada, si sigues mis enseñanzas, tarde o temprano alcanzarás el nivel suficiente para volar por los cielos. Ar estaba un poco emocionado por haberse ganado un discípulo, aunque en un principio no sabía qué decir cuando Raya pidió que se convierta en su maestro, no se negó, sino que asintió felizmente. Como un joven que leyó cientos de novelas de fantasía, era casi un sueño ser un maestro fuerte que es alabado por su discípulo, además, puede usar esta relación maestro-discípulo para seguir experimentando los efectos de la runa de habilidad en las personas de este mundo, no es como que quiera usar a Raya como ratón de laboratorio, sino que realmente planea hacerlo más fuerte con sus propios medios. Por el momento, Ar planeaba salir a las afueras de la ciudad para que Raya use su habilidad sin llamar la atención, pero primero pasó por el castillo real para dejar que Raquel siga haciendo su trabajo. Todo el camino hasta aquí Raya no dejó de mirar al castillo, aunque ya parecía haberlo visto antes, no podía quitarle la mirada de encima, porque es demasiado enorme y llamativo. Swash. Tan pronto como llegamos al suelo, Raquel se bajó del escudo y estaba a punto de discutir algunas cosas con Raya, pero en ese momento, una ventisca salió desde alguna parte del castillo, era como si dejaran una ventana abierta de una casa y entrara el viento frío, es solo que el viento se escapó esta vez. Extrañamente, la ventisca se curvó en el aire y se dirigió hacia ellos en la entrada del castillo. Swash a la ventisca impactó en el suelo haciendo un alboroto en los alrededores y espantando un poco a Raya y Raquel, su pelo se alborotó y sus ropas se agitaron, entonces, un elfo elegante vestido con un traje negro apareció parado frente a ellos cuando el viento se calmó. El hombre de orejas largas, con las pupilas y su cabello negro que le daban una apariencia aún más elegante, miró primero a Raquel y Raya, ignoró los ojos brillantes de este último antes de centrar sus ojos en Link, quien aún seguía sobre el escudo sosteniendo la tabla Sheikah esperando para irse. ¿Qué pasa con este tipo? R se confundió por esta situación, no podía entender por qué saldría un guardia real aquí tan de repente. Link, el héroe que salvó a la princesa, por órdenes de su majestad el rey, debo llevarte al campo de entrenamiento de caballeros para someterte a una prueba de evaluación. ¿Qué? ¿Cuál prueba de evaluación? Fin del capítulo 48 ¡Chau! 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 ¡Chau!